Hola chicos como están? Espero que bien. Bueno como sabrán, bueno chicos, hoy hablaré sobre un tema, de hecho ya hay un vídeo que explica eso, pero yo lo haré diferente, antes de comenzar, lamento si no he podido hacer los versus que me piden en los comentarios, no es que quiera hacerlo, sino el problema es que son personajes que en mi opinión son muy disparejos, o sea me refiero que en una pelea sería dispareja, y yo hago las peleas parejas para que ustedes vean el ganador y por qué, así que chicos, haré los versus que me pidan aparte. A partir de la siguiente semana, ya que estos días estaré ocupado escribiendo más versus y creepypastas. Si se preguntan por qué no he subido creepypastas, es porque me quedé sin ideas, y como siempre subo del chavo del 8, he decidido dejar un poco atrás el chavo y hacer creepypastas diferentes. Bueno chicos eso era todo lo que les quería decir. El día de hoy hablaremos del tema de, por qué aún no ha salido un crossover de Freddy vs. Jason 2. Como recordarán en el año 2003, se hizo un crossover, donde se enfrentaron los asesinos más fuertes del icono del terror, Freddy, de Pesadilla en el Calle del Infierno, y Jason Bores, de Viernes 13. Luego de este crossover, decidieron hacer una segunda parte, pero el detalle era, que Freddy vs. Jason tendría a un nuevo oponente, y el personaje que más disponible estaba era Ash Williams, de Evil Dead. Sin embargo esta idea nunca salió a la luz, ya que hubieron algunos problemas los cuales, impidieron que la película no se realizara, una de ellas era, que el actor que interpreta a Ash, no estaba disponible, ya que se encontraba realizando una nueva película de Evil Dead, y por eso nunca dio a la luz. Otro problema fue, que los que iban a realizar la película, no querían que Ash matara a Freddy y a Jason, porque hubiera sido el fin de las franquicias. Sin embargo el actor que interpreta a Freddy, dijo que la idea de que Ash matara a Freddy y a Jason le gustaba, por ello hubiera salvado el mundo de las franquicias. Sin embargo la idea de Freddy vs. Jason vs. Ash se dio a la luz, pero en los cómics. Sin embargo, en el crossover, iba a haber una segunda parte, como lo dije en el vídeo de 8 crossovers cancelados, uno de los finales originales para el crossover, era que después de que Freddy y Jason pelearan, ambos se encontrarían en el infierno, y aparecería Pinead, el cool les diría. ¿Cuál es el problema caballeros? Después de eso, Freddy y Jason se enfrentarían a Pinead y sus cerobitas. Después de que esa idea no saliera al cine, se tenía planeado un Freddy vs. Jason 2, y el personaje que más sonaba era Michael Myers, de la película Ayoin, de John Carpenter. Esta película si se iba a estrenar en el año 2008, y la aprobación de la compañía de Michael Myers, aceptó realizar la película, pero solo faltaba que el actor que hace a Michael diera una respuesta afirmativa. Sin embargo, el actor que hace a Michael, nunca dio una respuesta afirmativa, así que, esta película tuvo que ser cancelada. Si la respuesta hubiera sido afirmativa, ya hubiéramos tenido Freddy vs. Jason vs. Michael. Otro problema fue, que tras la cancelación de Freddy vs. Jason vs. Michael, se tenía pensado incluir a nuevo personaje, y el indicado para este crossover sería, Chucky el muñeco diabólico. El crossover se tenía planeado salir después del hijo de Chucky, pero lamentablemente nunca se llegó a un acuerdo para realizar el crossover, y se tuvo que cancelar. La verdad es que espero que la película salga en algún futuro, y que puedan incluir a Michael Myers ya que, es el indicado y cuenta con las capacidades físicas necesarias. Y para finalizar, diré unos pequeños detalles. Durante una entrevista que se le hizo a Don Mancini, creador de Chucky, dijo que le gustaría una película de Freddy vs. Chucky, sus palabras fueron. Todo parece tan obvio, me refiero a Freddy vs. Jason. Creí que iba a ser una película divertida, pero su gran problema es que Jason, no tiene una personalidad y no habla. Si Chucky y Freddy se enfrentarán, eso sería que el doble de divertido. Mi idea sería que los dos asesinos se encuentren, y Freddy le diría a Chucky, Chucky soy un gran fan de tu trabajo, año que Chucky le diría, Freddy admiro tu técnica. Pero ellos verían que Elm Street es demasiado pequeño para los dos, así que los dos asesinos harían una apuesta. El que pueda matar más adolescentes antes de que salga el sol se queda. La verdad es que hubiera estado genial esta película, pero se tuvo que cancelar por algún motivo. De hecho Don Mancini tiene planeado un crossover de Chucky vs. Megan, ya que ella es la mejor oponente para enfrentar a Chucky. Y bueno chicos, esos serían algunas razones de las que por qué no ha salido la película, pongan en los comentarios si ustedes creen que en algún futuro podamos ver una película de Freddy vs. Jason 2, y cuáles serían los personajes que aparecerían en la película, en mi opinión los más adecuados son Michael Myers y Chucky, ya que cuentan con las capacidades físicas necesarias. Espero que les haya gustado.